Un problema es que te dejas caer aquí y ya te quitaran un huevazo de vida El monstruo en sí no es difícil, pero como salen esqueletos que te paralizan y no paran de renacer, hacen que sea muy complicado Hola tío, mira que vida me han quitado por favor Eh, ¿por qué revive? Vale, parece que uno ha muerto Pues no Hostia, hijo de puta tío Tendría que matar a este idiota Hostia, puta Hostia, que va a petar Hostia, ¿por qué está tan asculo? Hostia, ahora me viene otro idiota No, 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 no Podría... Hay otro esqueleto aquí Hostia, hijo de puta Hay dos esqueletos grandes Me cago en dios No, 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 no tenía que haber despertado Vale Muy pesados, eh Por favor Tu ataque de mierda, tío Que mal, por favor Pero tío, que me está dando por todos lados No, tío Yo está pavo grande ahí Ahora, tío, muero Bueno, a ver, concentración El plan Volveré a él Lucecita O sea, estoy dormido aún Estoy dormidísimo O sea, me acabo de despertar No me empanaré nada y me pongo a jugar Contra este cabronazo Lo que haré será Atraer al enemigo Cerca de donde respawneo Mataré Rápidamente A los dos esqueletos normales Para que no me toquen el rabo Y entonces Ya será cuestión Matar al grande A ver, cuidado Me ha soltado un aviso de algo A ver si lo veo Mira, romero Bienvenido Bienvenido Por cierto Me activé esto de las alertas ayer De momento Lo tengo en plan muy noob, eh Es decir, lo tengo en plan nivel básico de Twitch Poco a poco ya intentaré personalizarme algún ruido No, tío No, tío No, no, no No, por favor ¡Qué ownet, tío! ¡Qué ownet! ¡Qué ownet! ¡Qué ownet! Por el puto autoapuntado, tío Que voy a rodar Para pasar entre ellos dos Como tenía el autoapuntado con el esqueleto Va y se me... Y se me cae el muñeco para abajo, tío ¡Qué puto ownet, tío! ¡Qué puto fail! ¡Madre de Dios! Cagada, tío Por lo que os comentaba Tengo el tema este de las alertas y tal Ya iré avanzando en este aspecto Tampoco quiero tener una pantalla llena de nombres Top followers, top donators, no sé qué Porque al final no se ve el gameplay Y se ve solo letras Tigre no tiene foto de perfil ¿Dónde? ¿Twitch? A ver... Joder, macho Ah, no me uses el autoapuntado Estos son los enemigos más absurdos que hay en este juego ¿Qué me has dado? Joder, titanita blanca, muy bien Hostia puta, el de las flechas El de las flechas... Es muy pesado, eh Como me autopuntes otra vez me cago en tu puta madre ya Mira que flechas tengo clavadas, tío Que pesadilla de pavo, tío Eh, clávame otra por detrás, hijo de puta Joder, me ha pillado de plena este mago El autoapuntado hoy va especialmente mal, eh No sé qué le está pasando este juego Me estoy moviendo más lento que una puta tortuga No sé qué The ciudadana Terminu El autoapuntado El autoapuntado 210 La ciudadana El autoapuntado El autoapuntado Venga, va Juegas el DLC, sí Mi intención es pasarlo todo ¿Alguien sabe cómo puedo reducir el daño a esta caída? Porque es terrorífico Mira, o sea, tal cual caes Media barra la toma por el culo Bueno, vamos a ver si vienen los esqueletos Es que el problema es cuando menos mata Vale, uno menos Hostia, respawnean con toda la puta vida No me los mates, no me los mates Es que es un cabrón este enemigo Es un cabronazo Cuando te matan los enemigos Entonces respawnean de nuevo Vas a explotar como un marido ahora ¿Y este ataque cómo te cubre? Si se puede saber Es que es inevitable comerte esta hostia, tío No me jodas No me jodas Voy a ponerme aquí atrás Tú vas a morir ahora Como me llamo Tiger Hijo de puta, tío Bueno, ahora en principio Solo tengo a gordo Es pegarle, coño Esta me la como siempre, tío Fijo que hay algún sitio para esconderte Tú no me das aquí Tiene vida el cabrón este Creo que era débil a algo ¡Toma! 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 Cabronazo de mierda Justo con la música del Tecnovikin, tío Hay un hechizo para reducir la caída Sí Eso sí que lo sé Es verdad En el 2 había un anillo Controlar caída El problema de este juego es que Los hechizos ocupan espacios Ahora mismo tengo el de arma mágica Y el de lanzar luz Si quiero aumentar los espacios Tengo que subirme el aprendizaje Dependiendo de qué hechizo Me tengo que subir la fe o la inteligencia Cuesta bastante ser un personaje Completísimo en este juego Mirad cómo salíamos de aquí Me tenía que meter dentro del Ah, no, hay una hoguera aquí, coño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!